Luego de ser campeonas de la NFL Flag Championship, el equipo de las Panamawai recibieron una invitación especial, una recepción por parte del jefe de misión de los Estados Unidos en Panamá, y conversamos con él y también tenemos las reacciones de Andrea, que fue la que hubiera encargada de liderar este triunfo. Cuando leí las noticias de su gran victoria en Estados Unidos en un torneo de fútbol americano, un equipo de mujeres panameñas, para mí era necesario invitarles aquí a la residencia de los embajadores y felicitarles en persona, porque el fútbol americano es obviamente un deporte emblemático de Estados Unidos, y el hecho de que un equipo de mujeres panameñas fue a Estados Unidos y ganó el campeonato, demuestra que esos lazos de amistad y esos lazos culturales entre nuestros países son muy fuertes. Es una otra demostración de que Panamá y Estados Unidos estamos unidos en mucho. Fue muy reñida, quedó nada más 6-0, una notación en el segundo half, faltando dos minutos. Pensábamos que no íbamos a ir a overtime, pero no ocurrió. El pase de Andy, que fue uno de los más largos, ese fue un ajuste que hicimos porque vimos el desempeño que tenía la defensa, y bueno, ahí nos dimos cuenta de qué podíamos utilizar en contra de ellas, y ya al tirar ese pase, el siguiente nada más era mentalizarnos en que podíamos hacerlo, y se dio el TD pase tras pase y ya nos dio la victoria. En verdad en Panamá nos han recibido muy bonito. Tuvimos el triunfo en un torneo de Estados Unidos, ganamos y dejamos el país en alto, y bueno, muchas ligas nos han dado reconocimientos y el embajador se ha portado muy lindo con nosotras, y bueno, nos ha dado esta oportunidad de venir a conocer y estar con ellos. Y también tenemos las declaraciones de Guillermo Suárez, el presidente de la Asociación de Fútbol Americano en Panamá. Conversamos con él de muchos detalles, y entre esos, ¿qué sigue ahora para el FLAG en Panamá? Bueno, antes de todo, gracias a ustedes, a COS, por el apoyo, siempre en el apoyo del fútbol americano. Lo que viene ahora es para la sub-17, tiene que ir a jugar a Estados Unidos en el mes, creo que es de junio, vamos a jugar a niveles de selecciones, con creo que son 7 o 8 selecciones mundiales en Michigan. Este es un torneo hecho por la USA Football, donde vamos a llevar categorías hombre y mujer sub-17, y hombre y mujer sub-15. Entonces tenemos que ahora nosotros ir a buscar esa selección de mujeres y hombres sub-15, que no tenemos, y comenzar a practicar obviamente para lo que queda del periodo, para poder ir allí para esta chica a Michigan. A nivel de mayores, los hombres, está lo que se llama los World Games, los Juegos del Mundo, que va a ser en julio en Alabama, donde Panamá clasifica por haber llegado número 5 a nivel de mujeres en Israel, a nivel mundial, y número 3 a nivel de los hombres. Y felicitamos nuevamente a todo el equipo, a las chicas de Panamá por ese gran triunfo, y a ustedes les recuerdo que las diferentes ligas de Flap las disfruten con nosotros en COS. Muchas gracias.